¿Qué tú nos puedes decir? Tú sabes, darle gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que me dio. Y nada, debutar así se siente bien, ¿sabes? Demostrar al equipo lo que uno tiene y seguir tirando para adelante, seguir trabajando fuerte. ¿Qué sentiste en ese momento tú al pisar este terreno, dar dos hits en el día de hoy, remolcar carreras, tú venir de Serie Mundial, poner tu talento aquí a disposición de los Tigres, un equipo con mucho material? No, tú sabes, es un equipo que uno aprende mucho aquí y en el invierno se aprende mucho y de verdad. Seguir trabajando para que el equipo siga ganando y poder ganarnos a Corona. ¿Qué tú entiendes que tu juego debe de venir a mejorar aquí en la Liga Dominicana? Sabes, yo vengo a trabajar en todo porque uno nunca termina de aprender eso. Aquí yo vengo a trabajar en todo, a dar lo mejor de mí y todo lo que yo pueda aprender y llevármelo, eso voy a hacer. ¿Tu papá qué te ha dicho? No, tú sabes, que siga trabajando, que es el mismo juego y que nunca baje la cabeza y que dé lo mejor de mí. ¿Cansa así? ¿De qué te ha dicho? No, ellos me enviaron para acá, sabes, a jugar y a mejorar y digo yo que tienen que estar contentos y nada, pedirle salud a Dios para seguir trabajando y dándole lo mejor de mí. Sabemos que tú tienes una alta cotización en la organización de Kansas, el Liseite eligió hace unos años, pero el sentir tuyo, jugar, recuerda que tu papá estuvo con la casaca de los leones del escogido. Sabes, esas son cosas que yo no las controlo, ya yo pertenezco al Liseite y este fue el equipo que me gustó a mí desde chiquito y gracias a Dios ya pertenezco al equipo, estoy jugando aquí y nada, da lo mejor de mí y seguir ganando. Bueno, gracias Raúl Adalberto Mondesí y te deseamos suerte el resto del camino. Muchas gracias, gracias.